El Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, ha implementado varias estrategias y mecanismos en búsqueda de mejorar la seguridad del paciente en los procesos de atención médica. En el último año, poco más de 15 mil trabajadores o personas de nuestra institución, de lo que es los servicios de salud, han recibido capacitación en temas de calidad de seguridad del paciente. El Día Mundial de la Ciudad del Paciente se conmemora, como bien se refiere, a nivel mundial cada 17 de septiembre. El IMSS cada año se une a este llamado de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar este día. Durante todo el año se concientiza y se trabaja con el personal de salud para que pueda tener siempre presente a la seguridad del paciente como una prioridad en nuestro proceso de atención. El IMSS trabaja en nuestro proceso de atención médica en la búsqueda de contar con procesos seguros, de calidad, transparentes y poniendo a la seguridad del paciente siempre como una alta prioridad. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social